Y llegamos a la lección cuarta del curso completo sobre el manejo de la herramienta pluma en Adobe Illustrator. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Henry Pineda y este curso está recomendado para principiantes. Empecemos. En esta lección combinaremos formas curvas y líneas rectas, así que vamos a empezar con la parte superior. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Con la herramienta de la pluma, clic y arrastrar para generar un área de trabajo. En este momento presionaremos la tecla P en el teclado para activar la herramienta de la pluma. Como estamos viendo en este momento. Y nos cercioraremos que el relleno no tenga color, así que damos ahora un clic aquí. En este momento lo que haremos es irnos dentro del recuadro que está ahí y colocarnos en la mitad donde nos sale esa palabra que nos dice centro. Ahí vamos a dar un clic. Vamos a la mitad, clic y arrastramos. Vamos a presionar la tecla de Shift para que sea un segmento curvo perfecto. Vamos acá abajo y damos clic y arrastrar para generar el segundo segmento. Aquí pasa algo muy importante que debemos presionar la tecla de Alt en una PC Option en una Mac para cambiar el sentido de la curva. Porque si continuamos nosotros hacia abajo, por ejemplo aquí, por ejemplo, mira, como va el alador, va a ir la curva. Realmente eso no queremos. Ponemos Control-Z dos veces. Control-Z una vez más. Vamos aquí, damos clic y arrastrar y recuerda, presiona la tecla de Alt en una PC Option en una Mac. Vamos otra aquí al polo norte, como yo suelo llamar, presiono Shift para que se haga una línea recta. No te preocupes por esto. Primero vamos a redibujar y luego vamos a retocar. Vamos aquí, clic y arrastrar. Ahora presionamos Alt. A ver, Control-Z. Aquí tuvimos un pequeño error. Clic y arrastrar. Presiono Shift para que sea una curva bastante pronunciada. Perfecta. Ahora sí, Alt. Para cambiar. Perfecto, ahí estamos. Ahora aquí, clic y arrastrar. Presionando Shift. Voy a ir un poquito más rápido. Clic y arrastrar. Alt. Polo norte. Clic y arrastrar. Presiono Shift. Vengo acá. Clic y arrastrar. Presiono Alt. Voy aquí. Y voy acá. Una vez que hemos terminado este trabajo, voy a presionar la tecla A en el teclado. Voy a corregir este segmento que está aquí, igual que el ejercicio anterior. Voy a removerlo por aquí un poquitito y lo voy a modificar con la herramienta de la flecha blanca, la herramienta de selección directa. Ahí, más o menos por ahí. Vamos ahí. Y ya lo tenemos. El resto del ejercicio que tenemos aquí es como el que hicimos en el video anterior. Aquí voy a hacer un pequeño zoom. Y aquí voy a estirar un poquito el controlador hacia un costado y hacia el otro. Y ya prácticamente lo tendríamos. Vamos al ejercicio B para combinar estas formas rectas y curvas. Seleccionamos la herramienta de la pluma. Damos un clic. Vamos a la mitad. Clic y arrastrar. Otra vez aquí. Clic y arrastrar. ¿Y qué tecla vas a presionar? La tecla de Alt. ¡Perfecto! Nunca dejes de presionar la tecla de Shift porque así es como se va a crear un segmento totalmente recto. Vamos aquí a la mitad. Presionamos Shift para que sea un círculo perfecto. Clic y arrastrar aquí. No te olvides de presionar la tecla de Alt. Shift, clic. Vamos aquí. Clic y arrastrar. Vamos aquí. Clic y arrastrar. Muy bien. Control 0 para poder visualizar toda la mesa de trabajo. Esta lección estuvo nada compleja. Recuerda que el maestro se hace con la práctica. Te invito a practicar la siguiente lección y la última de este curso. Al final del mismo hay un bono extra para ti. Suscríbete a mi canal y compártela con tus amigos.